...de la vuelta, Baza Alicante, 260 kilómetros. ...de al ciclismo. Rodar escapados desde el kilómetro 2 de etapa, a más de 42 kilómetros de media, y bajo una temperatura superior a los 30 grados, sólo puede tener un premio, la victoria. Pero por desgracia el triunfo absoluto sólo corresponde a uno. Por él lucharon a lo largo de 258 kilómetros Antonio Miguel Díaz y el italiano Simone Viacci. Mientras el pelotón cumplía el trámite de cubrir la etapa más larga de la presente edición, ambos corredores colaboraron por llegar destacados a Alicante. Lo consiguieron, y en los metros finales fue más rápido el hombre del mercatone que el granadino del Castelblanc. Estaba convencido de lo que le iba a ganar el meta, pero bueno, ha sido más rápido y más fuerte, y bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima vez me tocó a mí? A un minuto 9 segundos entró el pelotón con el francés Bermot en primera posición. Tony Rominger encabeza la general antes de los 40 kilómetros contra Deloc de mañana en Benidorm.